Luego de seis meses desde su puesta en funcionamiento, el balance es más que positivo y el sistema de bicicletas públicas del municipio sigue sumando estaciones. El sistema está funcionando muy bien, ¿por qué? Porque tanto los usuarios como lo que es el operativo del sistema han convivido muy bien durante estos últimos seis meses. Tenemos 22.500 usuarios, 90.000 viajes, con esto que son 10 postas, 55 bicicletas nuevas. Estamos abarcando ya la tercera parte de la plantilla de la ciudad de Santa Fe, agregando, por ejemplo, las costaneras este, oeste, la Universidad Católica, la Universidad Nacional del Litoral. Bueno, estamos ampliando, como lo habíamos dicho, estamos muy contentos en esta segunda etapa de las bicis públicas. Actualmente hay 165 bicicletas repartidas en las 32 estaciones, ubicadas en puntos estratégicos de la ciudad. Se puede acceder a toda la información sobre el sistema y su funcionamiento a través de la app que permite su uso y que se descarga desde el Play Store como las bicis. Si es la primera vez que lo querés utilizar, lo importante es que primero te descargues la aplicación, las bicis que podés encontrarla en cualquier celular y una vez que te las descargado, has completado los datos personales más importantes, cargando, por ejemplo, la foto de tu DNI, de las dos caras. Te acercás a cualquiera de los bicipuntos que, a partir de hoy, ya tenemos 10 nuevos, en los que vas a encontrar las bicicletas y vas a poder utilizarlas. Andrea, ¿se sabe qué estación es la más utilizada, quizás? Sí, la estación más utilizada es la de la terminal de colectivos, le sigue el Molino en Boulevard Pellegrini, luego está la estación Belgrano, después tenemos otra de las más usadas que es la de la Piatonal Norte y finalmente la de Avenida Freire y La Rioja. Esas son las más utilizadas. Las bicicletas ya recorrieron 330.000 kilómetros, es decir, con nuestro sistema dimos más de 8 veces vuelta al mundo, pero la bici más usada hizo más de 20.000 kilómetros, la bici número 20. ¿El promedio de las personas que utilizan a diario, mensualmente, cómo se puede evaluar, cuánto recorren? Bueno, los usuarios en general hay, como decíamos, 22.500 usuarios, pero alrededor de 5.000 son los que la usan todos los días. Hacen un promedio de 2,9, 3 kilómetros y entre 18 o 20 minutos es el viaje promedio, como decíamos, para hacer movidas diarias que tienen que ver con el trabajo, que tienen que ver con la educación, acercándose de un punto a otro y reemplazando otras formas de movilidad.